Hipersensibilidad tipo 2 o hipersensibilidad citotóxica. Los trastornos por hipersensibilidad consisten en que el sistema inmunológico se revela contra su propio organismo causando lesiones. Los trastornos por hipersensibilidad son el resultado de la interacción entre antígeno y anticuerpo. Pueden ser de cuatro tipos, anafiláctico, citotóxico, por complejos inmunes e hipersensibilidad retardada. La hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica sucede cuando un antígeno se une a una célula. Esta célula es marcada y es detectada de inmediato por el sistema inmune. Después este la cubre con anticuerpos para eliminarla así por phagocitosis mediante el sistema del complemento o por las células NK. Algunos tipos de hipersensibilidad tipo 2 pueden ser reacciones mediadas por complemento, citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos e hipersensibilidad antireceptora. Las reacciones mediadas por complemento son por lisis directa o por obsesionización. Algunas de las enfermedades que puede causar es enfermedad hemolítica del recién nacido. Es un trastorno sanguíneo en un feto o un bebé recién nacido que consiste en la incompatibilidad del grupo sanguíneo de la madre con el grupo sanguíneo del feto. Algunas formas en las que se presenta la incompatibilidad es incompatibilidad ABO que es la más común y la incompatibilidad RH que es la menos común. Los síntomas de esta enfermedad son edema que es la hinchazón bajo la superficie de la piel, ectericia del recién nacido que es los altos niveles de bilirubina en el bebé lo que provoca un color amarillento en su piel. Los signos son anemia, hepatomegalia e hidropecia que es el líquido bajo los tejidos de los órganos. Los exámenes dependen del tipo de incompatibilidad. Se puede hacer un hemograma completo y con toda reticulositos, nivel de bilirubina y determinación del grupo sanguíneo. El tratamiento después del nacimiento se puede hacer una transfusión y algunos otros son antihistamínicos, esteroides y fototerapia con luces de bilirubina. El pronóstico, pues la gravedad depende del tipo de incompatibilidad y puede variar en cada caso. Otra enfermedad es la apertura trombocitopenia idiopática. Este es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas que son necesarias para la sangre. Las personas con esta enfermedad tienen pocas plaquetas. Los síntomas que causa es la menstruación anormal abundante, sangrado en la piel, propensión a la formación del hematoma, sangrado nasal o bucal. Las pruebas que se hacen es una biopsia, aspirado medular, conteo de plaquetas. El tratamiento que se da es tanazol, infusiones de dosis altas de gamma globulina. El pronóstico es que con tratamiento la probabilidad de remisión es buena. La anemia hemolítica autoinmune ocurre cuando se forman anticuerpos contra los glóbulos rojos del propio cuerpo y los destruyen. Esto es causado por sustancias químicas como drogas y toxinas, infecciones, transfusión sanguínea de un donante que no es compatible. Los síntomas que se producen es mal humor, debilidad o cansancio, dolores de cabeza y mala concentración. Las pruebas que se hacen es el control de reticulocitos absoluto, prueba de COMF, directa o indirecta, hemoglobulina en la orina. El pronóstico es que la enfermedad puede ser grave o puede seguir siendo leve. El penfijo vulgar consiste en la formación de ampollas y vísceras en la piel. Las causas de esta enfermedad es que los anticuerpos rompen los enlaces entre las células cutáneas, pero las causas exactas se desconocen aún. Los síntomas son que drenan y se curan las úlceras y forman postra, se localizan en la boca, sobre el cuero cabelludo, las pruebas es una biopsia de piel. El tratamiento que se da son antibióticos, antimicóticos, tabletas bucales anestésicas para aliviar el dolor. Los pronósticos es que sin tratamiento esta afección puede ser mortal. Con tratamiento el trastorno tiende a ser crónico. Otro tipo de hipersensibilidad tipo 2 sería la citotoxicidad medida por células dependientes de anticuerpos. Es donde hay lisis sin necesidad de fagocitosis, intervienen las células del sistema inmune y principalmente las NK. Otra sería la hipersensibilidad antireceptora. Es donde un anticuerpo se une a los receptores de membrana y compite por las sustancias con los receptores por las membranas. Una enfermedad sería la enfermedad de Graves, que es donde hay un exceso de actividad en toda la glándula de la tiroides. Esto se debe a que los anticuerpos se unen a las células tiroidas y estos estimulan a que se buscan un exceso de células tiroidas. Los síntomas serían hipertiroidismo, donde se presenta fatiga, baja de peso y aumento de peso, nerviosismo, inquietud, insomnio, aumento en la sudoración y aumento en el apetito. Hay otra que sería la enfermedad de los ojos y es donde se produce una irritación alrededor de los tejidos oculares. Y la enfermedad de la piel, donde se produce un engrosamiento de la piel de las piernas y enrojecimiento. El diagnóstico sería un examen físico o pruebas de laboratorio en donde se mediría la concentración de las células tiroideas como la T3 y la T4. El tratamiento sería drogas antitiroideas o propil tiburacilo o yodo reactivo y cirugía. El pronóstico depende de qué tipo de tratamiento tomes. Si tomas el de yodo reactivo y cirugía, se te puede generar un hipotiroidismo que es baja en las células tiroideas. La miastenia gravis es un trastorno neuromuscular en donde los anticuerpos se unen a las células musculares para que no reciban las señales de las neuronas. Las causas se reconocen, la causa exacta de la miastenia grave. Los síntomas son debilidad de los músculos voluntarios. Las pruebas y exámenes son anticuerpos frente a los receptores acetilcolínicos, una tomografía computarizada o resonancia magnética o estudios de conducción nerviosa. El tratamiento sería la neogestina y el bridoxtigna. El pronóstico, pues esta enfermedad es muy grave y no tiene cura. Si no te tratas con los debidos medicamentos o recomendaciones del doctor, puede ser muy grave. La diabetes insulonodependiente es donde los adipocitos, los hepatocitos y las células musculares no permiten que la insulina llegue a las células y la azúcar se sigue en la sangre y se produce una sobreproducción de azúcar en sangre. Los síntomas serían la infección en la vejiga, el riñón, la piel y otros síntomas serían la fatiga, aumento de la sed, aumento de la visión, visión borrosa, disfunción eréctil, dolor o entumecimiento de los pies o las manos. Y los exámenes y pruebas que se pueden hacer son nivel de azúcar en la sangre, nivel de glucemia en ayunas, examen de hemoglobina A1C, prueba de tolerancia a la glucosa oral. Los tratamientos que se pueden dar son inhibidores de alfa glucosidasa, biaguanidas, medicamentos inyectables, meglitidinas, sulfonilugraes y diosolinitionas. El pronóstico pues si se trata, se puede tratar muy fácilmente, que sería con ejercicio y una buena alimentación y con esto podrías tener una vida sana.